Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día miércoles 17 de marzo. Vamos a tener esta noche una rueda con periodistas para hablar de los principales temas que obviamente tienen que ver con la seguridad del país. Esa preocupación suya de día a día. ¿Cómo ves todo esto? Todo esto de estas medidas estamos... siempre se dice, ¿no? Pero lo voy a preguntar nuevamente. ¿Ya esto es lo último que se puede hacer para ver si esto funciona? Mira, hay un par de cosas que a mí quisiera plantear. La primera es que tiene que ver con el alto nivel de desnaturalización de la violencia que está viviendo el país. Y al decir desnaturalización es que la violencia no puede ser natural. La violencia y el crimen no pueden ser algo cotidiano. La violencia y la barbarie que estamos llegando ahora no puede ser algo de la vida cotidiana de los salvadoreños. Tiene que ser algo extraordinario. Sin embargo, los índices de violencia, los índices de barbarie se están convirtiendo como una cosa casi natural. Donde se pierden vidas humanas, donde se pierden gran cantidad del tejido social, donde la familia salvadoreña no sabe si va a regresar en la noche a su casa. Esto me parece que es grave. Y por otro lado también hay que decirlo que el Estado y el gobierno en particular ha sido, no solamente este, sino también los anteriores. Pero estamos hablando de este en la actualidad, ha sido incapaz de enfrentar, no solamente con fuerza, sino con visión y con la posibilidad de ir resolviendo esto. Estas dos dimensiones me parece que son delicadas si no se pone un alto y realmente no se hacen medidas excepcionales como está anunciando el gobierno. Yo no estoy de acuerdo, para empezar, en el tono de lo que planteas. Yo creo que probablemente a lo largo del diálogo vamos a ir aterrizando en cosas en las que estaremos de acuerdo, pero creo que hay un problema de tono, de origen. Y es que seguimos hablando de términos vacíos, es decir, medidas excepcionales. Lo siento mucho, ¿qué quiere decir eso? El problema es que estamos diciendo que hacen falta medidas excepcionales. No, no. Lo que hace falta, y hace falta desde hace muchos años, porque esto de lo que estamos hablando ahora no es nuevo. Es decir, hablamos constantemente de escaladas de violencia, de límites, pero esos límites siempre se superan. Es decir, llevamos muchos años en los que esos límites... Pero, ¿por qué no lo ponemos medio excepcional y así se debe entender? Lo que está hablando tú últimamente son las medidas que requieren de una legislación especial. O sea, aquellas medidas que no caben dentro de la normalidad legal. Pero, Nacho, ¿pero qué es normalidad? Si llevamos jugando desde hace años... Ah, bueno, es otra cosa. No, no, perdona. Es que llevamos años jugando a que lo que hacemos es tomar medidas límite excepcionales. Es decir, parece que las leyes ya no se pueden hacer más duras. ¿Cuántas veces hemos endurecido el Código Penal siempre diciendo que con eso, ahí sí? ¿Cuántas veces hemos puesto en marcha operativos relámpagos? Tú decías, brigadas de reacción inmediata. Inmediata. El año pasado se anunció la creación de esto. Y no ha pasado nada. Pero no ha pasado nada porque son palabras, porque no hay estrategia. Es decir, a mí la... Eso no es lo que he querido plantear. Claro, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de medidas excepcionales. Yo quiero saber qué es lo no excepcional para discutir sobre lo excepcional. Yo exijo todavía a este gobierno que me diga cuál es su estrategia, porque no la ha mostrado. Y cuando digo mostrado, no me refiero a un documento. No me refiero al plan El Salvador Seguro. Me refiero a realmente que yo vea que hay, que se está ejecutando una estrategia en año y medio. Poco más de año y medio de gobierno. Este gobierno ya ha tenido tres estrategias diferentes. Durante los primeros seis meses hubo una mesa de diálogo. Las propuestas de esa mesa están engavetadas. No se ha hecho nada con ellas. Nada. Coincido bastante con José Luis porque... Primero, han mantenido con hermetismo este tema de las medidas extraordinarias como que fueran, al final de cuentas, algo que nunca habíamos visto. Segundo, difícil evaluar qué es medidas excepcionales porque sin duda que no se conocen con claridad, nunca se han conocido con claridad cuáles son los planes del gobierno en ese sentido. Ha habido unos relevos en el gabinete de seguridad que, por cierto, creo que ya deberían quitarle el nombre de civil a la policía porque el ministro, el viceministro, el director y el subdirector, todos tienen formación de guerra y formación durante toda la policía. Es decir, de civil creo que no tienen ya prácticamente nada y creo que eso coincide, eso también tiene que ver con el tema de que no hay un control civil sobre la policía hoy por hoy. Una inspectoría muy débil, prácticamente ausente y se han concentrado prácticamente en chocar y en salir a noticias con este tipo de, con el tema de cuatro o cinco muertos, seis o siete muertos. Pero sin duda que uno no puede evaluar qué va a ser lo extraordinario porque ni siquiera se le ha permitido evaluar qué es lo ordinario, lo ordinario en este, en este tema de seguridad. No tienes claridad sobre qué es lo que quieren hacer, pasan defendiéndose cuando vienen, van a algunos programas de televisión porque yo no sé a ti Ricardo o a ustedes José Luis, pero en el caso de la prensa gráfica ni el ministro ni el director de la policía ha querido dar entrevistas. A nosotros tampoco, lógicamente. Yo creo que solo han ido a televisión por alguna razón, pero no se ha permitido tener un debate a profundidad y cuestionarnos a profundidad sobre sus planes de seguridad. Por tanto, es bien difícil poder evaluar qué medidas extraordinarias o qué impacto van a tener o qué puede pasar porque hemos conocido poco. De lo que ha esbozado más o menos el vicepresidente que lo hizo en otro canal esta mañana, pues no hay mayor cosa nueva. O sea, batallones especiales se han tenido una y otra vez, los hacen, los deshacen, les llaman Deco, Dico, Daco, Dendo y le van poniendo, dependiendo de la época, le van poniendo siglas diferentes. Pero no ha habido claridad, no hay un consolidado, un norte sobre qué es lo que quieren con la seguridad en ese sentido. Luego, creo que antes de pensar en medidas extraordinarias hay un montón de tareas que hacer, hay bastante por hacer. Yo no entiendo por qué necesitan medidas extraordinarias para controlar las cárceles, por ejemplo. Si existe la suficiente legislación para controlar una cárcel, ¿qué otras leyes requieren si hay bastante normativa legal que pudieran usar pero no la usan? Yo te voy a decir una cosa, hay por ejemplo 19.000 capturas pendientes, 19.000 órdenes de captura pendientes tiene la policía, de las cuales más o menos, según algunas fuentes, serán entre 5.000, 6.000 son pertenecientes a pandillas. Y ya en las cárceles tenés que 34.000, dijeron cuánto tenemos en las cárceles. O sea, realmente tenemos un problema de logística y tenemos un problema de no ejecución de muchas tareas que ya deberían haber hecho y no las están haciendo. Entonces uno dice, ¿qué más necesitan si hay un montón de tareas que todavía no las cumplís como debes cumplirlas? Hay otro tema importante de la semana que cabalmente hace poquito menos, una semana, estalló a través de una publicación del faro.net, que es el video que llegó a ellos de parte supuestamente de pandilleros, donde se ve una reunión entre dirigentes del partido Arena, básicamente quien era en ese momento vicepresidente de eología del partido, Ernesto Mason y el alcalde de Iglopango, Salvador Ruano, con aproximadamente 20 jefes pandilleros. ¿Esto va a cambiar la situación? ¿Qué denota? ¿En qué dimensión ponen ustedes ese video? Damos demasiado espacio a la especulación. Es decir, discutimos mucho tiempo sobre la especulación. Y lo que tú preguntabas, ¿qué deja este video que nosotros publicamos el viernes pasado? Y tú hablas de cerrar un círculo. Yo creo que sí, cerrar un círculo, pero el círculo que me gustaría que cerrara es el de la doble moral de los dos principales partidos. Yo tener al actual gobierno callado, en lugar de, de una manera vergonzosa, estar acusando a Arena de dialogar con las pandillas, cuando buena parte de este gobierno, y desde luego el partido del gobierno, impulsó una negociación permanente, institucional, con las pandillas, vamos, por favor. A ver, yo lo puse en nuestra dimensión posiblemente sobredimensionada, ya señalando, digamos, esto está demostrando el poder que tienen y lo que pueden influir en la sociedad y en los mismos poderes de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Ok, eso es una cosa. Tú me dices, no, es un problema entre dos partidos, y entonces esto revela que el otro es hipócrita. Yo no he dicho que es un problema entre dos partidos. Yo no he dicho que es un problema entre dos partidos. Yo lo que digo es que sería un gran punto de partida que esto terminara de desnudar la hipocresía en términos de política de seguridad y discurso de seguridad de los dos principales partidos. Perfecto. Porque sobre esa base podríamos empezar a discutir de verdad sin hipocresías. Los dos partidos principales en los últimos cuatro años han emprendido diálogos institucionales con las pandillas. Y además a nivel nacional, porque ya no estamos hablando de algo que ha estado siempre ahí, no nos sorprendamos. Ha estado siempre ahí el diálogo. Las pandillas, como forman parte de la sociedad, queramos o no encajarlo, forman parte de un diálogo y de una convivencia permanente con la inmensa mayoría de los salvadoreños. Es decir, las empresas no ahora siempre han negociado que pagan y que no pagan de renta. Los pequeños tenderos lo hacen, con muchísimo más riesgo para las capas más bajas, más populares, y con menos riesgo para los niveles más altos. Pero en realidad todo el país convive y dialoga con las pandillas de una u otra manera. Encaremoslo. Y ese poder ya lo tenían. O sea, ese poder no se lo ha dado la tregua, ese poder ya lo tenían. Ya, ya lo sabemos. Asumido eso, deberíamos estar hablando de políticas de seguridad que dejen de basarse en tú eres blando, tú eres débil porque dialogas con ellas y yo entonces respondo con una espada más larga. Cuando en realidad los dos partidos han jugado a eso, pero no desde ahora. O sea, Flores jugó con eso. Saca jugó con eso. Arena jugó con eso en la campaña de Norman Quijano y ahora queda revelado que eran unos hipócritas en ese momento. Y lo que está haciendo ahora este gobierno es lo mismo. Mientras no salgamos de ese juego de apariencias, cualquier cosa que me diga este gobierno o que me diga Arena no les crea una palabra. No les crea una palabra. No están hablando de estrategias. Todavía. Y ese es un problema demasiado complejo. Como para que sigamos hablando de palabras, de medidas sueltas. Y no es un problema nuevo. Es un problema que arrastramos desde hace 20 años. Que ha evolucionado durante los últimos 25 años. Entonces, por favor, déjense de jugar con los muertos. De jugar a política electoral con los muertos. Eso es lo que yo esperaría que pasara después de un video como este. Eso es lo que tú crees que el video termina en un momento. Es interesante lo que plantea. Yo lo veo desde otro punto de vista y tiene que ver con la posibilidad de entender que el problema de las maras es un problema nacional real con presencia geográfica en todo el país. O sea, mientras no entendamos eso. Pero tenemos que, a ver, por eso digo yo, es que creo que... Ricardo, pero tú eso no lo sabías. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no, pero Ricardo, que por un video de dos areneros platicando con pandillas... No, 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 pero señores, yo creo que la gente que vive en zonas... Hace dos, hace un par de semanas nosotros hicimos una publicación sobre la territorialidad de las pandillas y casi nos llevan a la cárcel por estar haciendo... Y eso es una vergüenza. No, pero está bien. Pero partamos que el video no te lleva a concluir eso. No, 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 no. Lo que me lleva es que las dos fuerzas políticas principales sí lo entienden. Y sí lo entienden de tal forma que unos y otros van a conversar con ellos, sin importarles que digan que no hay que negociar con pandilleros o con delincuentes. Ese es el punto. Y mientras no haya sinceramiento de este planteamiento, difícilmente vamos a poder salir adelante. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ha pasado ahora. Claro. Unos están acusando a los otros por el mismo argumento que los otros también criticaron. Sin duda, sin duda. Ahora, no dejemos de lado que este video, además de la complejidad de lo que están hablando, es un problema para el propio partido. Es un problema para Elena mismo que está bien complicado y que se ha metido en un enredo terrible. Y que no aceptar algo que es un problema y una plática que ellos ya tenían, no solamente de este arenero, sino de alcaldes que tienen en el partido, que tienen relación abierta con las pandillas, al final de cuentas... Y no el gobierno, el mismo ministro, malo esto. Pero vamos a ver. ¿Cuántos alcaldes creéis que hay en el país que, directa o indirectamente, no se aseguran, o que no necesitan asegurarse para trabajar en el día a día? 80% lo menos. O sea, todos necesitan de alguna manera... Y la mayoría de diputados de todos los partidos, para hacer proselitismo en sus campañas políticas, tiene que pedir por eso. El actual vicepresidente de la República, el vicepresidente de la República, ahí está publicada la entrevista en 2013. Él, en enero de 2013, presumía, él era alcalde de Santa Tecla, presumía de que él, directa o indirectamente, y eso es textual, tenía diálogo con esas agrupaciones desde hace tiempo. Y eso lo decía el actual vicepresidente de la República. Sí, pero vaya, a ver, creo que lo que estamos en este foro, y mucha gente, está claro que el tema de las maras es un fenómeno nacional. Un problema gravísimo. Un problema de inseguridad. Ahora, llegar a la segunda conclusión, que todas las fuerzas vías del país participan de alguna u otra manera con las maras, ¿eso qué significa? ¿A qué nos quiere llevar eso? ¿A qué queremos decir eso? Que hay que aceptar con beligerancia y participación, y como un actor clave... Ah, bueno, hay dos posibilidades. ¿O qué? Muchas gracias por estar esta noche, Ricardo. Muy amable. Gracias José Luis, gracias Gabriel. Gracias José Luis. Gracias Nacho. Gracias, mi estimado Gabriel. Gracias Nacho, buenas noches. Amigos, este lente, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.